La persona que cumplió años por ahí, la señora Alma Domínguez dice que le saludemos a su mamá con mucho cariño que cumplió el día 20 de octubre, 85 años, 85 años se dice fácil verdad, pero para aguantarlos cuesta felicidades señora, a ver un pedacito ahí que se oiga con el acordeón, las mañanitas los muchachos casi no están muy acostumbrados a tocar mañanitas verdad pura música alterada, a ver como se oyería por ahí un poquito que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte felicidades señora María y que siga cumpliendo muchos años más que pasen los 100, es lo que le desean todos los que trabajamos para el show de Juan Contreras y en Guerra Auro Repair así es que nos arrancamos con más música para que siga disfrutando de este programa que es de ustedes